Música Amigos de Viajeros Perú, nos encontramos desde la Plaza de Armas de la ciudad de Guaral. Hoy nos toca un recorrido increíble. Hoy vamos a conocer al dios Macatón, vamos a conocer a la Huaca y vamos a conocer también a la ex hacienda Miraflores. Así que acompáñenos en esta nueva historia. Viajeros Perú, estamos a solamente una cuadrita de la Plaza de Armas para trasladarnos a la tierra del gran dios Macatón. Estamos cerca del paradero ya que nos va a llevar rumbo a ese encantador lugar entre la calle Luis Colán y la calle Unión. Así que acompáñenos para irnos hacia la tierra del dios Macatón. Música Viajeros, ya nos encontramos en el complejo arqueológico Macatón. Para visitar los dominios del gran Apu, del gran dios Macatón. Así que acompáñenos a conocer ese gran complejo arqueológico. Música Viajeros, ya nos encontramos en los dominios del gran dios del gran Apu. Macatón, la verdad una construcción de barro y adobe de una manera magistral que hicieron los de la cultura chancay hace algunos años. Pero la verdad una cruda realidad es la que estamos viviendo aquí en vivo y en directo. Porque el crecimiento desacelerado y desordenado ha hecho que ese gran lugar se convierta en un botadero de basura. La verdad queremos pedir a las autoridades, al INC, para que tome cartas en el asunto y pueda rescatar este gran complejo arqueológico. No debemos olvidar que hace algunos años el arqueólogo sanmarquino, Peter Vandalen, se encargó de estudiar esta zona. La verdad por el poco apoyo tuvo que dejar esta zona de investigación. Macatón no solamente es arqueología sino también misterio. No lo vas a creer pero cuentan algunos pobladores que hace muchísimos años atrás bajaba de ese cerro un jinete blanco sin cabeza. La verdad me he quedado pasmado por esa gran historia. Y por supuesto también tienes que venir a conocer a este famoso y gran volcán dormido. La cual dicen que hace muchísimos años se desactivó. Pero la gente sigue viviendo en ese lugar. La verdad muy respetado por todos y por supuesto muy temido también. Volcán dormido solamente aquí en Macatón. Viajeros, nos encontramos desde Macatón con uno de nuestros grandes amigos. Elmer, buenos días. Elmer, dime qué nos vas a contar el día de hoy de Macatón. Bueno, aparte de ser mi tierra natal y todo eso, ese lugar fue fundado hace más de 20 años por algunos de los que son antiguos. O sea, más o menos lleva viviendo desde 1992, si mal no me acuerdo. Y empezaron con eso, ¿no? Empezaron con 10 personas, luego empezó a aumentar un poco más. Y vemos, ¿no? Que la parte de acá y la parte de arriba se ha expandido un poco más. Sí, verdad, Elmer. Y dime, ¿qué concepto tienes de las famosas ruinas? Esto tiene hace más de, o sea, demoró como 10 años o 12 años todavía para realizar su búsqueda, buscar a ver si había algunas cosas interesantes de ahí, ¿no? Y al momento que habían venido algunos arqueólogos a investigar, encontraron múltiples cosas entre huacos y cerámicas y todo eso, pero encontraron en la parte de allá. Nosotros, a veces, los pobladores, usamos las faenas como para hacer alguna solución, algunas partes de las calles o de las laderas o construir muros y todo eso. Y yo me acuerdo que en cierto día fuimos y limpiamos esta parte de acá de la cancha, no sé si lo puedo enfocar, esta parte de acá, esa parte de ahí. Y en una de esas partes encontramos tejidos y encontramos algo de cerámica y algunos platos también, que nos, bueno, nos sorprendió bastante porque en realidad eso está de esta parte hacia allá y no de la cancha para acá. Para acá. Y ahora, no sé si en esta parte de aquí también se podrá encontrar lo mismo que encontramos en las esquinas. Sí, parece ser que sí, parece ser que el complejo ha sido bastante grande. Exacto. Muy bien, Elmer, ¿ahora dónde nos vas a llevar ahora? A la punta. Bien, muy bien. Vámonos hasta la punta. Vámonos. Bien, viajeros, nos vamos a la punta aquí del Cerro Macatón. Vamos. Vámonos. Bueno, amigos de Viajeros Perú, estamos rumbo al mirador para poder observar al famoso volcán dormido. Pero antes hemos visto un grupo de personas que están arriba en el famoso volcán dormido. Elmer, dinos, ¿qué están haciendo estas personas arriba? Bueno, en realidad están, si por una parte se le podría decir, están mejorando, parte de su localidad, porque vemos que así se puede abrir una brecha, como se puede abrir un pasaje o pueden abrir una carretera. Aceleran un poco los pasos ya que la maquinaria no puede entrar hacia esa parte. Entonces, Elmer, ¿están haciendo una faena, una especie de faena? Exacto, están haciendo una faena, un trabajo en la cual van a mejorar poco a poco su localidad. Bueno, la verdad, impresionante lo que están haciendo allá arriba en el cerro. Y bueno, el volcán dormido no tiene todavía muchas sorpresas. Así que síganos, Viajeros Perú, seguimos caminando por esa zona. Bueno, en esta parte vemos este... Nuevo Guaral, Contigo Perú. Y al otro lado estamos viendo una parte de Macatón y lo que es volcán dormido. Están separados por sectores debido a que el mismo pueblo no se ha unido. Y es por eso que volcán dormido no pertenece a Macatón, porque tiene pocos años de existencia. En cambio, Macatón ya tiene más de 20 años. Viajeros, luego de bajar del mirador de Macatón, nos hemos encontrado con una sorpresita. Una gran truchada aquí, así que vamos a probar esta gran trucha. Seguro, ¿cuántos a la trucha? Dos. Doce, muy bien. Así que, Viajeros Perú, vamos a degustar esta rica trucha frita. Así que, a comer, para que nos sirva completo. Se intuían, por favor. Con todo yapa. Sale con su papa zancochada y su ajía. Viajeros, nos despedimos de aquí, de la zona de Macatón, para trasladarnos a la histórica Casa Hacienda de La Huaca. ¡Acompáñanos! Viajeros Perú, ya estamos en La Huaca, y ya estamos en su famosa Casa Hacienda, la cual vamos a visitar el día de hoy, junto a su famosa capilla, que data del año 1784. Así que, Casa Hacienda, allá vamos por ti. Nos encontramos en la puerta de ingreso a esta gran capilla, una de las capillas más antiguas del Perú, ubicada aquí en La Huaca. Desde 1784, dicen por ahí, que los jesuitas fueron aquellos que la mandaron construir. Por supuesto, aquí se venera a una imagen, muy, pero muy famosa, la Virgen de la Candelaria, que tiene su fiesta el día 2 de febrero. Así que, ahora vamos a entrar al famoso Túnel de La Huaca. No sabemos dónde sale. Algunos dicen a Chancay, otros dicen que comunicaba con otras Casas Hacienda, como la de Wando, por supuesto. Así que, vamos, la aventura empieza ahora. Viajeros, con el permiso de aquí, de la Virgen de la Candelaria, estamos aquí ya en su famosa capilla, de 1784. Por supuesto, tenemos algunos murales en los lados, en la cual nos comentaron que dos veces han sido saqueados por los ladrones, pero, felizmente, han sido recuperados. La verdad, llamamos a las autoridades también, para que puedan apoyar con esta gran iniciativa de cuidado y preservación. Al Instituto Nacional de Cultura también, porque ellos son los encargados para poder salvaguardar este, digamos, este gran atractivo turístico que tiene esta gran, gran Casa Hacienda de La Huaca, que, por supuesto, está al frente. En el siglo XVIII, los españoles trajeron aquí, al centro poblado de La Huaca, una imagen, la Virgen de la Candelaria, la cual se venera todos los años, el día 2 de febrero, como día central. Nos encontramos en la capilla de La Huaca, rumbo a ingresar a lo que son las catacumbas. Pero antes, el maestro Fernando Laos nos va a comentar, la verdad, a dónde sale realmente este famoso túnel de La Huaca. Maestro, cuéntenos, por favor. Bueno, este túnel de aquí de la capilla de La Candelaria, según cuentan, salen al castillo de Chancay y acá por el este, por el este, ¿no? Por Palpa, por Guadalco. Por Palpa, sale, salen en Palpa y acá también en Caki. En Caki también. Sí, porque justamente visitamos Caki y también había un túnel ahí. Sí. Entonces... Y acá en Jesuelva también hay un túnel donde era la Casa Vieja. Ah, en la Casa Vieja también. También había un túnel, pero dije que la han tapado. La han tapado. Y ese, de repente también en Guadalco también sale. Me imagino que sí. Maestro, ¿y ahora nos va a invitar a las catacumbas? Por supuesto. Vamos entonces a las catacumbas, muchachos. Viajeros Perú, vamos directo a las catacumbas de La Huaca. Ya estamos listos para esta gran aventura de misterio aquí, en estas famosas catacumbas de la Capilla de La Huaca. Acompáñanos. Maestro, vamos a ir a ver. 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 Viajeros Perú, ya estamos en las catacumbas de La Huaca La verdad se siente un aura bastante diferente Es extraño y misterioso Y bueno, seguimos con el señor Fernando Maestro, cuéntanos, ¿por qué está sellado la...? Bueno, cuando el señor salvó la casa Tenía sus hijos Tres hijos, tres varones Pero ellos eran inquietos Y a veces entraban acá porque ellos todavía estaban descubiertos No sé qué adentro ¿Ellos qué habrán visto? No se sabe, no sabemos Pero cuando han salido, ellos que han salido medio así Medio ríos, o sea, no han salido Y ahí, a raíz de eso, ya el patrón ya propuso Para tapear la entrada del túnel Y ahí hasta ahora no se ha vuelto a abrir Bueno, amigos viajeros Deben recordar que este lugar Dicen por ahí que sale a lo que es cerca del castillo de Chancay Otros dicen que comunican las haciendas Como es la de Kaki, la de Palpa y por supuesto la de Jesús del Valle Y tú, ¿te atreverías a cruzar ese gran túnel? Imagínate Aún sellado Pero mantiene todavía la magia y ese misterio Atrévete a descubrir Este gran y misterioso lugar Solamente aquí En La Huaca ¡Veja! 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 Amigos de Viajeros Perú, nos encontramos desde la famosa Casa Hacienda de la Huaca, que en el año 1267 era un pequeño ayubre inca conocido con el nombre de Pugio. En 1551 el virrey Antonio de Mendoza le denomina con el nombre de Santa María de Pugio. Ya en 1648 pasa a posesión del español Rodrigo de Mendoza y le denomina a estas tierras como la Hacienda María de la Candelaria. Después de 1824 pasa a manos del gran libertador amigo de Simón Bolívar, don Antonio José de Sucre, hasta 1551. La Casa Hacienda de la Huaca tiene aún una historia por descubrir. Atrévete a descubrirla aquí en Viajeros Perú. No debemos olvidar que a partir del año 1970 todas las haciendas fueron confiscadas y sus dueños fueron retiradas. El resultado, casas vacías y buenas intenciones. La verdad deja mucho que desear el estado de estas casas de hacienda, no solamente de Guaral, sino de todo el Perú. Realmente lamentable la situación. Se preguntará por qué el nombre de la Huaca. No deben olvidar que esta misma zona, años anteriores, fue un gran cementerio de la cultura chancay. Y por supuesto, este pueblo de ahora está encima de lo que fue una de las Huacas más importantes de aquella época de la cultura chancay. Amigos de Viajeros Perú, ya nos encontramos en el centro poblado de Miraflores. Bueno, desde Guaral puedes agarrar tu carro en la calle Luis Colán, referencia Chifa del Triunfo. Ahí es el paradero de los autos quienes cubren la ruta Miraflores-Guaral. Ya nos encontramos en este bonito lugar y la verdad vamos a conocer algo muy especial que está muy cerca de su plaza de armas. Su famoso madero, conocido como la Santísima Cruz de Miraflores, que el próximo año va a cumplir ya 100 años, 1920-2020. Ya nos encontramos en el centro poblado de Miraflores y tenemos aquí al frente su gran gruta en la cual descansa su famoso y gran madero, que ya va a cumplir 100 años. Deben saber que esta gruta fue fundada en el año 2008 por el señor Eleodoro Villegas. La historia de ese santo madero se inicia en 1920 ante la desaparición de personas y extrañas apariciones de fenómenos sobrenaturales como lluvias negras, lloronas, sonidos que arrastraban cadenas. Un grupo de sacerdotes jesuitas optaron por bendecir los caminos por donde transitaban los pobladores y como prueba de ello dejaron cruces. En el caserío de Miraflores solamente contaba con 10 pequeñas casas y pusieron una cruz en la parte superior del único camino que tenía. En 1941 la señora Pascuala Macarrupú, por iniciativa, un primero de mayo, manda a celebrar una misa en su honor y después, paseado en brazos, recorría el pequeño caserío. Ya en el año 1949, recibiendo el apoyo de una contrata de apañadoras de algodón procedentes de espiura, se realiza la primera festividad. En el año 1959, terminada la Santísima Misa, se iniciaba el recorrido procesional por primera vez en anda, diseñado por el señor Hilario Rueda y confeccionado por el señor Guillermo Villegas y el señor Juanchero, con madera importada y donada por el hacendado, el señor Alfredo Ferrán. La construcción de la capilla al maestro Hilario Rueda. También por primera vez se trajo una banda a este gran centro poblado. Pero seguimos en Miraflores. Detrás mío tenemos el lugar donde antiguamente era su famosa y gran casa siena. La verdad, hoy ya no existe nada de lo que fue antes el Miraflores de antaño. Pero deben saber que en 1909, esa gran hacienda pasó a ser manos del gran japonés Nikomatsu Okada. Que desde 1909 hasta 1941, estuvo aquí en la zona de Miraflores. Teniendo en cuenta que se desarrolló la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945. Y una sorpresa para todos ustedes. Vamos a conocer el único criadero de caballos que hay en esa parte de Aokayama y en esa parte de Guaral. Les va a encantar el lugar. Vamos a disfrutar de la zona denominada Aras del Rincón. ¡Vamos! Nos encontramos a 5 minutos del centro poblado de Miraflores. Y hemos venido a visitar este gran, gran y atractivo lugar. ¿Cómo se llama? Aras del Rincón. Que sí, el cacerío está por allá. Pero aquí estamos con los caballos que es propiedad del señor Fernando Maquiavelo. Fundado en 1968. La verdad, tienes que venir a visitar este bonito y maravilloso lugar poco conocido. Aquí en el distrito de Aokayama, en el centro poblado de Miraflores. Al igual que muchas capillas a lo largo y ancho del territorio peruano, esa capilla, la de Miraflores, también fue construida por los famosos jesuitas. En 1960, el hacendado Alfredo Fernández, manda al señor Hilario Rueda a restaurar esta gran capilla. En 1965, la Santísima Cruz, que reposaba aquí en la iglesia, llegó a reposar metros más arriba en un lugar denominado Asentamiento Humano Señor de los Milagros, que en aquella época era denominado el Cerro Porteño. Desde 1973 al año 1983, la festividad de la Santísima Cruz estuvo a manos de la cooperativa. A partir del año 1983, los parceleros tomaron esta gran festividad aquí en Miraflores. Y no debemos olvidar al señor Pedro Villegas, quien fue el que restauró el gran Santo Madero en 1984. Amigos, a partir del año 2008, el Santo Madero, que descansaba en la capilla de Miraflores, pasó aquí a esa gran gruta. Y obviamente, tenemos que agradecer al señor Eleodoro Villegas Chero, quien se encargó de presidir todas las gestiones, para poder generar este lindo y atractivo lugar donde descansa el Santo Madero. No podíamos dejar la oportunidad de visitar este gran lugar denominado Picantería del Huaco, de propiedad de mi señor padre. Así que, quedan todos invitados al Asentamiento Humano Señor de los Milagros, para que puedan degustar todo lo rico en ceviches, sudados, jaleas, y por supuesto, la tradicional chicha de jora norteña. ¡Vamos! Amigos de Viajeros Perú, hemos llegado a la parte final del programa. No sin antes agradecer al Centro Poblado de La Huaca, al Centro Poblado de Miraflores, y por supuesto, a Macatón también. Y este gran rinconcito llamado Picantería del Huaco, aquí en el Asentamiento Humano Señor de los Milagros, en Miraflores. No te olvides darle like, compartir y suscribirte a nuestro canal. No te olvides visitar por las rutas de la historia y los grandes misterios. Ya lo veremos la próxima semana, donde iremos a... Gracias. 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 Gracias.